Y le vamos a dar la bienvenida a Elena Silvestrini, que ya nos acompaña desde la MUNI de Guaymallén. Ella es secretaria, perdón, subdirectora de gestión ambiental. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Un gusto que vengas. Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte por aquí. Un placer. Queremos comunicarle a todos los vecinos de Guaymallén que se viene una recolección muy importante, en este caso de residuos electrónicos. ¿Qué es puntualmente un residuo electrónico? Es buenísimo dar espacio para saber esto, ¿no? Estamos haciendo desde el 20 al 31 de octubre una colecta de RAES. ¿Qué son los RAES? Son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en donde todas las delegaciones y subdelegaciones municipales van a estar recibiendo de los vecinos de Guaymallén sus residuos electrónicos, como computadoras, celulares, impresoras, las tablets, los cables. ¿Pilas, baterías sí o eso es otro tipo de residuo? También, pero en realidad eso las delegaciones, subdelegaciones, los reciben todo el año. No es solamente durante esta colecta, sino que en forma permanente está el programa vigente para que los vecinos también lleven sus pilas, sus baterías, que de hecho también son residuos electrónicos, ¿no? Yo creo que muchos en la casa deben tener el cajón de los cargadores. Los cargadores que quedan en desusos. De los teléfonos del año del Hopo, donde jugabas a la viborita y demás, bueno, todo ahí guardado, ¿viste? Porque a uno le da cosa tirar eso a la basura, porque no sabe bien cómo puede contaminar. Y está bien que nos dé cosa, claro. Está perfecto, está perfecto que nos tomemos como el tiempo de pensar qué hago con esos residuos que yo genero y cómo como ciudadano me responsabilizo para que eso no termine en un basural, no termine dañando el ambiente, no termine también dañando la salud de las personas, sino que por el contrario quizás pueda ser que se recicle, puede ser que a través de reciclaje se genere empleo, puede ser que se incluyan, por ahí personas que muchas veces han estado vulneradas, digamos, en sus derechos con una recolección informal, sino que lo hago con condiciones más dignas de trabajo. Entonces yo como consumidor puedo elegir que mis residuos se reciclen y responsabilizarme de eso y que tenga un buen destino o puedo no preocuparme y que probablemente termine. Mira, en basura, dañando al ambiente, dañando a las personas, ¿no? Eso no se agrada, ¿no? Puede estar años y años ahí tirado contaminando el suelo. Bueno, y en el caso de los residuos electrónicos, ¿por qué es importante esta preocupación que tenemos? Y esta ocupación, digamos, que tenemos que tener. Porque son residuos que tienen metales pesados, contaminantes, digamos, componentes muy peligrosos, tóxicos. Las baterías de litio, se me ocurre, ¿no? Que tienen los celos. Tal cual. De hecho, tienen metales como plomo, metales especiales como plomo, cadmio, mercurio. Entonces es importante que sepamos que no lo tenemos que tirar con los residuos comunes, sino que lo separamos. Nosotros, aparte de esta colecta que es del 20 al 31 en las delegaciones, todo el año estamos haciendo recolección de residuos electrónicos con puntos limpios que tenemos en la playa de estacionamiento del Mendoza Plaza Shopping, del Chango Mas, y el mismo Centro Verde Municipal, que es la planta de clasificación de residuos reciclables, bueno, ahí pueden todo el año llevar sus residuos electrónicos. Excelente. Pero bueno, y usamos esta colecta un poco para difundir eso, para promocionarlo, para que los vecinos tomemos conciencia de no tirarlo con los residuos comunes, porque tienen esto, son residuos peligrosos, tienen metales pesados, componentes tóxicos, que dañan mucho al ambiente y pueden dañar mucho también a las personas. Entonces, si lo llevo a estos lugares habilitados, no solo controlo ese impacto ambiental y social, sino que también posibilito que se reparen, que se reciclen, que recuperen metales preciosos que también tienen, porque así como tiene plomo, tiene cadmio, también tiene oro, también tiene plata, entonces hago lo que se llama minería urbana o minería a la inversa, entonces ahí también radica la importancia de fomentar esto. Más allá de esta campaña que, como bien decías, duraste el 31 de octubre, después, ¿estos puntos siguen vigentes para que la gente pueda acercarse o pueden consultar en la página de la municipalidad dónde llevarlos, cómo pueden acceder a ustedes? Exacto, después del 31 de octubre, se pueden seguir en contacto con las delegaciones y subdelegaciones, pero si no, llevarlo a los puntos limpios que tenemos todo el año, que son esos tres que mencioné. Y a través de la página de la municipalidad, hay un link que dice a recibos electrónicos, donde ahí también nos pueden consultar cómo gestionarlo. ¿Y esta colecta cómo se va a llevar a cabo? ¿Han establecido un recorrido? ¿Cómo es? Claro, las delegaciones reciben los materiales, quedan el remito, digamos, los registran, nos avisan a nosotros, nosotros lo hacemos la recolección y la gestión la trabajamos con una empresa local que está en Huaymallán, que se llama Reciclar, que está habilitada como operadora de residuos peligrosos para que aquellos componentes que decíamos que son peligrosos, se gestionen como residuos peligrosos, pero también es lo importante, es que busca hacer este tipo de productos, ¿no? Y que los residuos sean insumos de nuevos procesos productivos y no terminen enterrando recursos naturales, porque en definitiva son recursos. Y ahí en la página, los vecinos pueden consultar para saber cuándo van a estar pasando por su barrio, cómo pueden hacer para enterarse, cómo colaborar e ir preparando ya, ¿no? Ese paquete para darles a ustedes con los residuos electrónicos. Los vecinos ya, ahora, pueden ir a cualquier delegación o subdelegación y llevar sus residuos electrónicos. Ah, bien, perfecto. O pueden ir a los contenedores, que son los puntos limpios que tenemos en el shopping, en el Sangomás y el Centro Verde, y los lleva. Y si no, si capaz tiene algún impedimento para llevarlos o nos puede contactar a través del link de la municipalidad. Bien. Y ahí podemos coordinar. Perfecto. Como decías, me parece interesante que después tiene un nuevo uso ese elemento en accesorios, en pulseras, en collares, en distintos productos, como estábamos viendo ahí recién en la imagen de acá atrás. ¿Qué destino se le da a esos residuos, por ejemplo? Mira, viste que todo lo que... A ver, los residuos electrónicos es como la corriente de residuos que más ha ido creciendo en cuanto a cantidad que generamos, ¿no? Por estas necesidades que tenemos de conectividad, por el camino, digamos, que vamos tomando como sociedad, son residuos. Esta chatarra electrónica cada vez generamos más cantidad, cada vez crece más la cantidad que generamos. Entonces, eso lo que hacemos es, a través de esta empresa, es reparar aquellos elementos que se pueden reparar o sacar insumos para extender la vida útil de los productos, ¿no? Como para decir, nos rebelamos contra esta obsolescencia programada que ya viene impuesta y le apostamos a una segunda vida. Aparte, si no, componentes como los plásticos, metales, se reciclan y son insumos de nuevos procesos productivos. Perfecto. Aquellos metales peligrosos, digamos, se gestionan con operadores habilitados como peligrosos para controlar ese impacto ambiental. Y, por ejemplo, un caso muy interesante es el de las plaquetas. Las plaquetas, vos sabés que, se exportan a Bélgica justamente para el plomo, el cadmio, todo eso, tratarlo como residuo peligroso, pero poder recuperar el oro, la plata, los metales procesos, haciendo esta minería al inverso. ¿Cuáles son las plaquetas, perdón? Las de la compu, la placa madre. Sí, en la compu, en la heladera, todo viene con una plaqueta electrónica. Elena, tengo una consulta porque quizás asociamos mucho residuo electrónico a computadoras, celulares, cargadores, pero hay muchos objetos que quizás involucran de cierta manera la electricidad o pilas o baterías, como los juguetes, por ejemplo, autitos, muñecos que caminan, ese tipo de elementos que ya están en desuso o rotos, ¿también se pueden llevar a estos puntos? ¿Se consideran residuos electrónicos? No, a ver, por ejemplo, en el caso de los juguetes, si tiene pilas o baterías, sacarle esa parte, digamos. O podría ser el control remoto, ponele, de un autito. Pero el otro no es considerado residuo electrónico. Porque aparte sirve para limpiar un poco y deshacernos de todas esas cosas que venimos guardando hace años que ocupan un lugar sin sentido en nuestro hogar y que se le puede dar una segunda oportunidad. Así que, buenísima propuesta de la MUNI de Guaymallén. Atentos vecinos, vayan chequeando ahí las redes sociales, la página web del municipio para saber de qué manera colaborar y aportar ese granito de arena con el medio ambiente. Elena, ha sido un placer, muchísimas gracias y que sea con todos los éxitos esta coleta. Venimos, venimos así a full trabajando. También lo de las pilas y baterías, de algo como que sí está más instalado. Las delegaciones, los supermercados donde tenemos también los tachitos de pila, trabajan mucho con eso. Y está bueno esto, ¿no? Que nosotros decidimos qué destino darle a los residuos que nosotros mismos generamos. Totalmente. Ojalá muchos se sumen a aprovechar esta oportunidad. ¡Gracias!